El fútbol es un deporte mágico al igual que demás deportes como el básquetbol, entre más, que ayuda a salir adelante a personas, más que nada a jóvenes de sus problemas físicos y situaciones sociales, familiares, entre más. Y en Bloodlog nos han demostrado varios jugadores con esto, es por eso que te presentamos... Jugadores que la han sufrido para llegar a donde están. Dicho eso, comenzamos. Todos sabemos que Chigiri, la reina roja, tiene un ego algo normal, a comparación de los demás, pero el detalle que lo hace estar aquí es que desde niño demostró un talento para el fútbol. Demostró un talento para el fútbol, demostrándolo al paso de los entrenamientos y partidos del comienzo en Bloodlog. Pero el detalle es que Chigiri contaba con un problema físico, su dolor en la rodilla que le provocó limitarse con tener a la bestia, siendo un dolor fuerte porque en la mente de Chigiri solamente pasaba que si juega muy entregado, su sueño de seguir adelante se hará, siendo la pesadilla hecha realidad de muchos jugadores que se den un problema con los huesos en las piernas, porque sin estos crea la incertidumbre, limitándose pero aún así siguió adelante Chigiri, pasando por los conflictos de no resaltar y no debe de hacer el romper esas cadenas. Son una verdadera demostración de querer ganar a toda costa y utilizar todas las herramientas que tenga, incluso para este momento que ya está en Bloodlog, Chigiri le ha notificado que ya puede correr a altas velocidades que puede llegar. Lo malo que ahora está el efecto del miedo en su mente, porque piensa que los doctores pueden llegarse a equivocar y causarle un gran problema por su uso, pero toma la decisión fuerte de su vida e ignorar y demostrar que si pasa lo aceptará. Este tal vez no es como quedarse en la ruina y no tener apoyo de sus padres, pero para un atleta o jugador profesional es el fin de su carrera, por ende se crea el peso muy grande de poder perder su sueño, aunque gracias que no sucede en el caso de Chigiri. Se levanta, rompe las cadenas y sigue adelante evolucionando, viéndose por un momento en las dificultades en el partido de Bloodlog vs la Sub-20, porque a mitad de partido, mitad de tiempo ya Chigiri ya no puede, siente calambres en su rodilla, queriendo seguir pero Ego lo saca, sirviendo este enojo para que ahora después de su entrenamiento en la liga neo egoísta, tenga el apodo del Tigre Rojo o Pantera Roja, ya que puede cubrir grandes extremidades de campo en pocos segundos, dejando un ejemplo a seguir en las dificultades, porque al día de hoy Chigiri pinta como uno de los grandes, no delanteros pero si en varias vertientes de puestos en su equipo. Este sujeto no se ha mostrado tanto importancia en su pasado, pero hay un momento que ocurre que es algo grande por las pequeñas palabras que dice Ego, y que puede ser que pasaron así como desapercibidas, el caso es que Kunigami siempre tenía este pensamiento de héroe, de no devorar a nadie y seguir por el buen camino, con un sumundo pues. Pero ocurre lo inevitable que pierde y le dan quite, o sea está a punto de abandonar su sueño pero aparece la categoría Will Card, está siendo una segunda oportunidad para Kunigami tomándola. Pero ahora centrándonos en las palabras de Ego, este nos dice, este entrenamiento de Will Card es el verdadero Blur Lock, si pensaron que los entrenamientos que están viendo en la primera fase de Blur Lock fueron fuertes, este entrenamiento fue el triple porque se necesitaba solamente uno entre la vasta cantidad de integrantes que tomaron la decisión. Y lo curioso es que al momento de salir de ese entrenamiento vemos a un Kunigami haber visto el mismo infierno, esos ojos de alegría fueron destruidos por ojos más analíticos, que han sufrido traiciones, traumas e incluso pérdidas de compañeros, no del modo mortal sino que en una forma figurativa. Pero el haber pasado el más duro entrenamiento si ya de por sí Blur Lock era difícil y estresante, imagínate ese mundo que Kunigami lo cuenta como un mini infierno, todos se rascaban con las uñas para poder seguir trepando hasta llegar al sueño de salir de este mundo. La experiencia de haber pasado el infierno demuestra un cambio notorio en incremento de masa, cambio de mentalidad pero no tanto efectuando en el campo de fútbol, porque se puede denotar que Kunigami tiene la habilidad de destruir todos los planes que los demás, pero al notar gol falla mucho, siendo un algo de admirar. Este sujeto había estado en el fondo de los videos y de los equipos, no dándole tanto foco de atención más de lo habitual, o sea uno de los 5 mejores jugadores de todo Blur Lock, pero lo curioso es que nunca lo tomaban en cuenta para formar los principales equipos de ataques en Blur Lock, para lo cual siempre tomaba su lugar Isagi. El caso es que en el arco de la liga neo egoísta nos platican un poco de su pasado, y tomando al igual que Chigiri, Yukimiya tiene un problema, que son sus ojos. Esto fue cuando era más joven, fue diagnosticado con una enfermedad que al momento de cansarse su vista se empieza a perder, esto porque al momento de ir jugando sin lentes se le dificultaba más poco a poco para no ver el balón, así que con esto de una forma se le rompe su sueño de seguir jugando fútbol, indicándole al doctor que hay buenas y malas noticias, la buena es que puede seguir jugando, pero utilizando lentes especiales para que no se caigan, y la mala es que mientras más crezca, más prioridades crecerá el margen de quedar ciego, por lo cual ahora en los partidos va a estar Yukimiya, lucha contra el ego de Isagi, para que los promotores y patrocinadores lo tomen en cuenta, tan suban su dinero y así pueda contener los mayores patrocinios para su operación de cambio de vista, lo interesante es que al igual que Chigiri, este se llegó a deprimir, pero sobrepasó esa barrera mental, y tiene el sueño de llegar a poder cambiar este problema en su vista con la operación, no es irse a los extremos, pero estos denotes de Chigiri y Yukimiya, son problemas fuertes para ellos, como si a una persona normal le detectaran cáncer, por ende el ánimo se desploma, las ganas de seguir no hay, entre más, pero lo impresionante es que estos chicos siguen mejorando al paso del tiempo, al paso de los capítulos, y en querer conseguir sus metas y demostrando de lo que están hechos, para otros puede ser Bloodlock un infierno, pero el caso de Hyori es diferente, porque al paso de que nos cuenta su historia, de ver como sus padres eran campeones olímpicos, pero que siempre quedaron en segundo lugar, creó un sueño frustrado de como buenos padres abordaron esto en sus hijos, o sea en el único hijo, provocando problemas como que cuando dormía Hyori, los escuchó gritándose e insultándose a un punto de ya no ser pareja, por los insultos sin pelos en la boca que se daban, causando un accidente en Hyori por el impacto cayendo de las escaleras, dándose cuenta aquí con esto que todo el tiempo sus padres nunca lo miraron, solo les preocupaba que su máquina dejara de funcionar, y que no resulte en dar un buen impulso en ganar el número uno de fútbol, planteándolos los problemas en casa, llegando a un punto de ya no importarle nada, solamente si sigue jugando está bien, pero al momento que se presentó Bloodlock, este se alegró porque es una forma de escapar de esa jaula de oro, y poder volar libre y sin problemas, deseando que al acabar los entrenamientos y todo de Bloodlock, nunca más vuelva a su casa, siendo el ejemplo de un pasado no refleja tu futuro, por incluso con menos problemas de esto, hay jóvenes que no dejan de despegar, y se crean barreras en ellos, adicciones, problemas más fuertes entre más, pero Hyori pudo saber que si no logra lo cometido en Bloodlock, no podrá salir al menos utilizando esto de fútbol, pero incluso al cuervo le denota que a él no le gusta el fútbol, solamente lo hace para estar lejos de sus padres, pero debe empezar a escarbar y encontrar una motivación, para no seguir corriendo, corriendo en círculos. Siendo el líder de la defensa imparable Sub-20, se nos denota a Oliver como un experto en la defensa, nadie podrá pasar su barrera, pero lo que nos enseña de este personaje, que el sistema o un entrenador se lo dijo, él quería ser del niño un delantero, pero al llegar a la adolescencia, su entrenador supo dirigirlo a un punto de defensa, donde sí lo llevó a la fama, y a la cúspide de su talento, pero no del todo, porque fue moldeado y cultivado al igual que otros jugadores, y no siendo único y de notar sobre los demás, lo cual creó un vacío en él, dejando la mentalidad, bueno, está bien aquí, y pues ahí me quedo, sin mover nada. Conformidad. Pero al momento de enfrentarse con Bloodlock, estos prendieron la llama de Oliver, para poder enfrentarse a sus adversidades, a sus conflictos, incluso a las autoridades de su vida, que sería manager, entrenadores, que por primera vez decide él, y no los demás, él toma la decisión de prenderse la llama, y volver a hacer todo lo posible, para ser un delantero. Lo que puede denotar, ese es el cambio en Oliver, de por qué está en este video, porque este sujeto, no pudo mostrar el ejemplo, de que logró llegar al alto nivel, pero no en un modo que él quería, siendo desde joven, el planteamiento de la ideología, que no todos sirven como delanteros, pero sí como defensa, poder romper la barrera mental, del estereotipo, y luego seguir surgiendo, como delantero, puede ser un punto importante, para que resalte en Ubers. Ahora planteándonos un nuevo camino, ya su edad, podía ser algo imposible, pero lo bueno que no, aún hay mucho tiempo, y denotará a ver si en estos próximos capítulos, puede ser algo de brillo, incluso ahora nos denotan, que Oliver cuenta con la metavisión, así que más herramientas, para seguir luchando, y caminando más rápido, en un camino que no había puesto en su vida, y en el explorado, lográndose permitir salir, de su zona de confort, algo que muchos piensan, que no ocurre si no sales, pero pasan 30 años, y sigues en el mismo punto, dándote cuenta que nada ha cambiado. Este no creo que haya duda, de una forma de salir, más que nada fuera del mundo, para poder redimirse, y salir adelante en su vida, por un buen camino, hasta el momento tenemos información, que Don Lorenzo, se le aplicó el meme, de una lavada y para la casa, porque Snoopy lo encontró en el basurero, viviendo como un drogadicto, o como un vagabundo, sin vida y sin motivos, en ella, para lo cual Snoopy le ofreció, la oportunidad de salir de ese basurero, por lo cual Lorenzo, solamente le pide una cosa, dientes de oro, porque incluso hasta eso no tenía, siendo un completo desastre en su vida, pero al parecer Snoopy, la cambió por completo, denotando que hoy en día, es el único defensa estrella de Ubers, y que puede parar a Kaiser, el emperador de la liga alemana, en el arco neo egoísta, lo interesante de Don Lorenzo, es que las segundas oportunidades existen, y que el manga estuvo tocando, los pasados más fuertes, con estos dos personajes, por el lado de Don Lorenzo, de vivir en la calle, y el de Snoopy, que fue un gran jugador, viviendo la gran vida de farándula, sexo, bebidas y drogas, cosa que estas últimas, le causaron la muerte, a su mejor amigo, por lo cual madura, con esta pérdida, y cambia su pensar, tomando ahora, el fútbol, como un negocio, un trabajo, no se sabe, que otro personaje, tiene pasados difíciles, o le ha costado, hasta el momento, que se toma en cuenta, los capítulos 220, del manga, quien sabe, si en el 225, salga alguien, con pasado más turbio, pero solamente, teorizamos de los jugadores, que no se han mucho, indagado en sus pasados, por falta de atención, de foco, o que no han aparecido, por lo cual, serían los siguientes, Shido, siempre sabemos, por lo que nos han dicho, los mangas, y sus factores repetitivos, de contar una historia, que el chico más desmadroso, puede haber crecido, en ámbito muy peligroso, o que nadie le importó, claro, puede ser todo lo contrario, y se agradecería mucho, ese cambio, Loki, siempre podemos ver, que los pasados, de los más grandes, pueden ser algo normal, como que simplemente, descubrieron, que eran talentosos, o tenían el fanatismo, del fútbol, así que entraron, pero puede mostrarse, algo fuerte, como Snuffy, además de los problemas, que puede ser en su vida, el ser un prodigio, a tan temprana edad, los vicios que llegan, las estafas, los amigos mentirosos, entre más, Kayser, puede que si o no, porque para mi, siento que viene, de una familia de abuelenco, o rica, y que no hay mucho problema, en él, Ness, este debe de haber, algo oscuro, por la personalidad, tan volátil, que maneja, ser muy bueno, con Kayser, puede denotar, que le debe, la vida, incluso a este, o tiene algún problema, de dependencia emocional, hacia alguien, como sería en este caso, de Kayser, pero lo contrario, el odio hacia cualquiera, que no sea Kayser, siendo esto, los que partirían, del camino más difícil, y mostrando hasta el momento, en Bloodlog, al igual que este tipo de videos, también tenemos el análisis, a las cadenas de Bloodlog, que te dejo aquí, o de este lado, en las portadas, de los tomos, por ende, te dejo aquí, para que vayas a verlo, porque llegamos al final del video, y nos vemos, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!